En la comunidad de Huasi, el Estado peruano ha contemplado construir un nuevo penal. Los huasinos están sumamente preocupados porque temen que la vida en su comunidad se vea afectada. En los medios de comunicación solo han visto noticias negativas sobre las cárceles y algunas personas han comenzado a correr rumores de los problemas que traería el pueblo. Los representantes del INPE, para explicar la propuesta, han convocado a una reunión con todas las partes involucradas, gobierno regional, gobierno local, líderes comunales y la sociedad civil. Sin embargo, producto de la desinformación y antes que empiece la reunión, la población ya está en contra del proyecto. La comunidad de Huasi siente que están abusando de sus derechos porque creen que se construirá una cárcel como las que ven en televisión. Pero lo que no saben es que la propuesta es hacer un penal modelo, seguro y con posibilidades de desarrollo para su comunidad. Entonces, ¿cómo son los nuevos penales modelo que está construyendo el INPE? Los nuevos penales son centros en donde reina la seguridad y el orden, siguiendo, imitando y mejorando experiencias exitosas de penales modelo como el de Ancón II en Lima. Un penal que, debido a su construcción y distribución, garantiza el control total del centro, en donde los internos están separados por grados de delito y en donde, en vez de ser una escuela de delincuentes, es un penal que brinda la posibilidad de aprender un oficio, que junto a un tratamiento psicológico, permiten que el interno se reincorpore a la sociedad al terminar su condena. Para entender un poco el problema de los penales, pongamos un ejemplo. Cuando una persona comete un delito, es arrestada por la policía, para luego ser enviada a un juzgado en donde un juez ordena su detención. La mayoría de las veces, la persona entra a la cárcel sin tener condena y es puesta con otros internos que también esperan lo mismo. Esto, junto al hecho de no existir espacios adecuados, causa sobrepoblación, haciendo que el clima se vuelva hostil e incontrolable. La falta de control genera vicios y el interno, en vez de recapacitar sobre su conducta y recibir ayuda, solo incrementa su odio a la sociedad y aprende de otros delincuentes nuevas maneras de quebrantar la ley. Al salir de prisión, la persona sale más violenta, vuelve a cometer delito y nuevamente ingresa a la cárcel, generando así más sobrepoblación, más violencia y un continuo círculo vicioso. La propuesta del INPE para reinsertar a un interno a la sociedad es trabajar con reos primarios, que son el 70% de la población y que tienen más probabilidades de cambiar su conducta, ya que se sabe que el otro 30% debe recibir otro tipo de tratamiento. Los reos primarios, al ingresar a un penal modelo, siguen un régimen estricto de conducta y disciplina. La construcción especialmente diseñada impide posibles fugas, amotinamientos, ingreso de aparatos electrónicos y el libre desplazamiento de internos entre pabellones y pasadizos, pues cuenta con cámaras de seguridad, scanners, rayos X y con puertas electrónicas administradas por personal especializado del INPE. Cada interno debe incorporarse a diversos talleres en donde aprenden un oficio, reciben charlas y tratamiento psicológico, no sólo para ellos, sino también para sus familiares. Para esto, el INPE ha puesto en marcha los programas CREO, FOCOS y DEVIDA, destinados al tratamiento del interno y evitar la violencia dentro y fuera de los muros del penal. Asimismo, cuenta con servicios de salud, acorde con la política de trato digno, permitiendo que los niveles de enfermedades y contagio entre internos disminuyan. En este establecimiento penitenciario denominado Escuela-Taller-CREO, el interno que ingresa o estudia o trabaja. Ellos normalmente vienen con una autoestima un poco deficiente, baja. Producto que quizás en el hogar ellos han sido no considerados como han debido ser. Los profesores enseñan el hábito de trabajar o estudiar, a poder controlar sus emociones, sus agresividades. Cuando ellos están dentro de un penal modelo como este, mantienen una vida pacífica por el régimen de vida que tienen. Llegar a los talleres, en la tarde almorzar, salir a sus talleres psicológicos, esto los permite mantenerse ocupados todo el tiempo y vivir en paz. Gracias a eso, ahora yo no pienso estar por ahí con los malos amigos, más que dedicarme a mi familia, a un trabajo bueno, a ocuparme de lo que puedo lograr, los sueños que tanto tenía. Entonces, ¿de qué manera la comunidad se beneficia alojando un penal dentro de su territorio? Definitivamente está comprobado por experiencias exitosas en otros países que la construcción de penales en comunidades alejadas es una oportunidad de desarrollo, progreso y trabajo. Esto sucede desde el momento en que se inicia la obra. Si bien es cierto estará a cargo de una constructora especializada, será necesaria la mano de obra local. Para transportar maquinaria, internos y personal, se necesitarán caminos en buen estado. Por lo tanto, las vías de acceso a los nuevos penales serán mejoradas y también podrán ser usadas por la comunidad, permitiendo acceso no solo a las personas vinculadas al penal, sino a posibilidades de educación, agricultura, salud, tecnología y presencia policial. Los penales modelo albergan un promedio de 1.500 internos, además de las autoridades y trabajadores del INPE. Son más de 1.500 personas que necesitan de alimento y servicios todos los días, durante todo el año. Por lo tanto, la comunidad de Huasi puede incrementar sus ingresos, mejorar sus cultivos, vender sus cosechas, productos y servicios, además de incrementar el valor de sus propiedades. Una verdadera oportunidad de desarrollo que ayudará no solo a resolver un problema penitenciario de carácter social, sino que servirá como una herramienta de desarrollo en comunidades del Perú. INPE. Construyendo nuevas oportunidades.